Soy Guadalupe Murguía, senadora por el estado de Querétaro. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de platicar con ustedes de aquellos asuntos que puedan ser relevantes en el acontecer nacional. Hoy quiero platicar acerca de que en días pasados el que era presidente de la asamblea venezolana Juan Guaidó se autoproclama como presidente encargado del gobierno de Venezuela y esto ha traído muchísimas reacciones a nivel desde luego internacional pero también un enorme apoyo popular en Venezuela. ¿Qué ha significado esto? Pues que inmediatamente Estados Unidos reconoció como legítimo el gobierno transitorio que va a llevar a cabo Juan Guaidó según lo propone igualmente Canadá y 11 países latinoamericanos. La organización de estados americanos que había señalado también reiteradamente violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué pasó con México? México se mantiene al margen y por el principio de no intervención no hace un pronunciamiento en este sentido. Yo creo que el no hacerlo de suyo representa una posición a favor de Maduro y por otro lado hay convenciones internacionales que México ha suscrito de defensa de los derechos humanos que reiteradamente se han violado en Venezuela y de las que México debe de buscar la defensa de la población del pueblo de Venezuela. Creo y invito al gobierno de México a hacer este señalamiento respecto de las graves violaciones a derechos humanos que ha habido en aquel país y el apoyo al pueblo venezolano en esta lucha que está haciendo para recuperar sus libertades. Quiero invitarlos a que den seguimiento a todas estas notas en el periódico AM. Creo que va a haber asuntos muy interesantes a los que podemos estar platicando muchos de nosotros. Muchas gracias.